La decisión del Tribunal Garantista ha decretado de que se anule el acto ilegal desarrollado por el juez anticorrupción de la Ciudad de La Paz y se reenvíe los cuadernos procesales y fiscales a los diferentes jueces y fiscales en Santa Cruz para su corrección y luego de eso se dispone en derecho lo que corresponda pero respetando los derechos ya violados por este juez de La Paz. Justamente se trató de eso, la acción de libertad de las correcciones a no ser notificado legalmente y a imponerle un abogado de oficio teniendo uno de confianza, eso se viola el debido proceso en su vertiente al derecho a la defensa y la mala notificación practicada. La resolución del Tribunal fue clara, que se reenvíe los procesos y los cuadernos emitidos a la Ciudad de La Santa Cruz, a los jueces tanto de cautelar en Santa Cruz como los fiscales que están a cargo desde el inicio y que previno primero este caso y no así el de La Paz. Realmente el Tribunal Tercero de Sentencia de la Paz ha dado cumplimiento a la Constitución, ha realizado su trabajo como debe ser, respetando los derechos y garantías constitucionales. Como estos jueces probos deberíamos tener en todo Santa Cruz, es decir, que responda no a intereses de ninguna de las partes, que respondan simplemente al interés del cumplimiento de la ley. Y hoy eso es lo que ha ocurrido. Bueno, se ha presentado una acción de defensa, de libertad, donde precisamente se ha demostrado la violación de los derechos fundamentales que tuvo el señor Ricardo Merte.